Voy con calma, hago mis presentaciones, luego así tengo muchos compromisos de muchas cosas y entonces pues en su momento, pero voy despacito, no llevo prisa ya en esta vida de nada, corazón más que de halagarme, de quererme, de cuidarme y de darle a mi público lo mejor que voy sacando de mí Ay mi corazón, pues bueno, yo creo que agradecer a Dios todos los días por amanecer principalmente y hacer tus ejercicios, comer poquito, amar la vida, esa es la verdad querernos mucho, valuarnos mucho como mujeres Yo ahorita estoy lacrado, pero yo considero que con la persona que persevere para alcanzar tu amor, tu cariño, tu confianza y posteriormente el tesorito se entrega con mucho gusto, pero no es nada más de siéntate y te acuestas, no Sí, me interesa muchísimo tocar esos puntos para la juventud actualmente, sí, me gustaría mucho hacerlo porque por ejemplo están pasando unas series muy denigrantes para la mujer, sobre todo para las chicas y eso no lo considero prudente ni bueno, les entra el machismo, está muy mal tesoritos Recuérdense que vienen de una madre y que a las mujeres hay que respetarnos tesoros No, 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 eso es una falsedad, viven felices y en armonía, yo he estado en la casa con ellos, se llevan de maravilla Armando no ve si no es a través de los ojos de Glorita y Glorita a través de los ojos de Armando De repente todos tenemos problemas tesoros, todos, pero es un matrimonio muy fuerte, muy macizo, muy lleno de amor, de ternura, de sacrificio porque también trabajan muchísimo los dos, pero eso es una mentira, no es cierto Tomarse unas buenas vacaciones, descansar un poquito porque nos volvemos work alcohólic y ya estás trabajando todo el tiempo y descuidas lo más importante que tiene uno en la vida y es tu salud, estar bien, porque de repente pues lógicamente te altera tanto trabajo, tantos compromisos me entiendes, pero sí, darnos nuestras vacaciones, para eso trabajamos